Lo venimos tratando desde el día lunes, el día de hoy también vamos a seguir con respecto a la gestión del agua y por eso los saludamos y le damos la bienvenida a Marcelo Capoño. Buenos días. Buenos días Benjamín, Agustina, a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Bien, queremos iniciar sabiendo, y las consultas que nos venían de parte de nuestros televidentes, ¿cuáles son las estrategias que está implementando la SAT para asegurar el suministro de agua potable en toda la provincia? La verdad que la decisión política del gobernador Osvaldo Caldo fue, primero, recuperar las fuentes principales de agua potable de la provincia. La SAT está trabajando de manera sostenible en el Cadillal, hemos recuperado la toma de la balsa, estamos trabajando para recuperar el 100% la toma de la balsa de la niña, hemos hecho una gran inversión en la planta potabilizadora del Cadillal, hemos realizado una gran inversión en la planta potabilizadora de agua potable de Villa Muñeca, estamos recuperando en el 100% el actual acueducto de Vipo, que es un acueducto que es del año 1900, tiene 124 años, sigue siendo uno de los principales acueductos de la provincia de Tucumán. En el momento que asumimos, asumí el gobernador Osvaldo Caldo y asumí en mi rol, el acueducto estaba muy deteriorado y estamos trabajando también en la recuperación del acueducto de Anfama, que tiene grandes problemas, que este es un trabajo conjunto que venimos desarrollando con la Universidad Nacional de Tucumán. De esta forma, recuperar las tres principales fuentes de agua potable va a beneficiar sin duda alguna a toda la población, que ya venimos viendo esta mejoría, sobre todo en San Miguel de Tucumán. Doctor, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy en día la SAT? Los desafíos son el abastecimiento de agua potable para el 100% de los tucumanos, que es una decisión política del gobernador Osvaldo Caldo. Esto va a ser un programa que vamos a desarrollar en estos cuatro años de gobierno de Osvaldo Caldo y sobre todo en el tema ambiental, es poner en funcionamiento la totalidad de plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Sabemos que había un gran déficit en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales y sin embargo, en estos diez meses que llevamos al frente de la empresa, ya hemos recuperado en un 50% la planta de Lules, de la bolsa. En los próximos días va a estar funcionando al 100% su capacidad. Hemos recuperado un contrato importante, que es el contrato que se estaba desarrollando de refacción de la planta de San Felipe, que era un contrato que lo llevaba acá adelante el Enosa y fue una de las obras principales que el gobernador Osvaldo Caldo negoció la continuidad de este contrato para que funcione al 100%. Estamos trabajando que continúe la planta de Lavanda y Alderete, que se está trabajando, que se finalice la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Concepción. Estamos recuperando las plantas de Bellavista, la planta de Monteros y estamos avanzando en proyectos en la ciudad de Alberdi y de Tafi del Valle. Son planes de acción de mediano plazo, de inversiones importantes, donde se necesita también el financiamiento ya sea de organismos internacionales como sea el BID o el Banco Mundial y en este sentido estamos trabajando. Doctor, y con respecto, y sabemos que es una realidad porque el cambio climático es una realidad a pesar de que sabemos que hay cierto negacionismo al respecto, pero ¿cuáles son las medidas que se están haciendo frente a la crisis hídrica puntualmente en zonas más vulnerables? La verdad es que el cambio nos está afectando. Hoy tenemos problemas en lugares determinados, sobre todo en la ciudad de Yerbabuena. Que la ciudad de Yerbabuena se abastece de agua de la toma, la piedra del río Muerto. Se ha visto disminuido el caudal por la falta de lluvia. La verdad es que hay que hacer un plan de contingencia que estamos trabajando para que no falte el suministro de agua potable. También hay que hacer un uso racional del agua. En Tucumán tenemos una problemática que la media del ciudadano es muy superior a la media nacional y a la media mundial. Se consume casi 460 litros por día, por persona. Es una media muy alta. Tenemos que concientizar a los tucumanos del uso racional del agua y sobre todo en esta época, que son épocas de la niña, que es una época de sequía, que sí está afectando sobre todo los suministros en cuanto a la disminución de la capacidad de los pozos y la disminución de los caudales en los ríos, que son las tomas superficiales. Hay que hacer, reitero, este uso racional y sobre todo cuidando en todos los aspectos, desde la canilla que pierde el agua hasta hacer un uso racional en el sentido de que no hay que limpiar la vereda o la calle con agua potable, a las empresas constructoras que no utilicen los hidrantes del municipio de San Miguel de Tucumán para llenar sus camiones, para realizar obras que hemos visto afectadas en este sentido. Y bueno, estamos trabajando en esta concientización que es importante. Muy importante para que este recurso, que es un recurso natural, un recurso escaso, sea bien utilizado. Doctor, ¿cómo están abordando el problema de las fugas y las pérdidas de agua en el sistema que muchas veces vemos en la calle? ¿Y qué impacto ha tenido eso en el suministro general? Nosotros hemos implementado un operativo que se llama Ciudad Seca. Desde el comienzo hemos avanzado por San Miguel de Tucumán, el municipio de Montero, el municipio de Alverde, el municipio de Lavanda, el municipio de Alderete, el municipio de Yerbabuena. Estamos trabajando en la fuga en las redes. Es importante, sabíamos que había mucha fuga, se vienen reparando muchísimas de ellas. Y bueno, seguimos en este sentido porque tenemos que tener una red de agua potable que funcione en perfecto estado y también una red de líquidos cloacales que no haya pérdidas. Realmente, el sistema en general de la SAT tenía mucho deterioro. Había una gran falta de inversión, tanto en las fuentes como en las plantas potabilizadoras y en las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Y esto, resalto, ha sido la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de solucionar estos problemas que son muy importantes y son los únicos beneficiados, son los ciudadanos de las provincias de Tucumán. Así es. Doctor, también queremos contarles que este programa es en vivo y tenemos consulta de algunos vecinos que nos están mandando para hacerle puntualmente con respecto al suministro de agua en la SAT. La pregunta es, ¿cómo se realiza la potabilización del agua que se consume en la capital? La potabilización se hace en la capital, tiene dos fuentes principales, una en el cadillal, la toma de agua potable del cadillal, se potabiliza en el cadillal. Hay una planta potabilizadora importante que se toma 6.000 metros cúbicos del cadillal. respecto del acueducto de Vipo, es una toma de un río, que es la segunda toma principal, y esa agua se toma en el río Vipo, es transportada durante 53 kilómetros de acueducto y se trata la potabilización de la misma en la planta de Villa Muñeca. Y respecto de los pozos de agua que abastecen determinadas zonas de San Miguel de Tucumán, dicha potabilización se hace en el pozo con la cloración de los mismos. La verdad que hemos trabajado fuertemente en este aspecto porque tenemos que dar agua en cantidad y en calidad para todos los tucumanos. Perfecto, doctor. Es muy importante tener su palabra para contestarle a los vecinos. Mandando mensajes. ¿Sabemos que tenemos otro mensaje? Otra televidente nos dice ¿Qué se puede hacer con los edificios que lavan la vereda todos los días por el derroche de agua? Nosotros vamos a sacar una resolución estos días porque sabemos que entramos en una etapa complicada donde se prohíbe la limpieza de las veredas con agua potable para que eviten sanciones los dueños de las propiedades. No solamente son los edificios, sino también ciudadanos que hemos visto que tienen esta práctica que hay que erradicar. Hemos celebrado una charla, una primera reunión con el titular del gremio de porteros que sabemos que están involucrados que hemos solicitado que se erradique esta práctica porque realmente son muchísimos litros de agua potable que se tiran con una práctica que no tiene ninguna justificación. Qué importante, doctor, es la conciencia ambiental en todos los vecinos porque es tucumano afectando a tucumanos. Exactamente. Ahora, ¿tenemos alguna otra pregunta más? Nos consultan qué parámetros se consideran o cómo se determinan las tarifas del agua en Tucumán. Las tarifas tienen una polinómica que se toma en costo. El agua está en los costos de producción. Ese significa el costo que nos significa tomar, el costo del mantenimiento de los acueductos, el costo de la potabilización del agua y de la distribución de la misma. Son fórmulas que están controladas por el ERCEP, el ERCEP es el órgano de Contralor. Y la boleta del agua sigue siendo el servicio más económico de todos los ciudadanos. En el día de hoy el promedio de una factura es de 11.000 pesos. Debería aumentarse a 16.000, 17.000 pesos, que es una tarifa actualizada a junio de este año. Hoy la tarifa la tenemos actualizada a diciembre del 2023. Cada seis meses se debe hacer este procedimiento, pero comparado con los otros servicios, sobre todo gas y electricidad, es realmente el más barato de todos. Qué importante es, doctor, lo que usted dice con respecto a las mejoras, a la eficiencia. Es importante también comunicar a esto, porque realmente el agua es un recurso limitado, un recurso finito, puntualmente eso. Así que desde Impacto Sostenible TV le agradecemos su presencia y las puertas están abiertas para poder comunicar lo que crea conveniente desde Impacto Sostenible TV. Muchas gracias, Benjamín y Agustín. Un saludo a toda la audiencia. Así pasó Marcelo Capoño, director y presidente de la Sociedad de Aguas del Tucumán. Así que nosotros vamos a ir a un corte comercial y luego continuamos con mucha más programación de Impacto Sostenible TV.